Continuamos a esta hora de la tarde, oiga, le quiero contar que estuvimos el fin de semana con Las Palomitas y mire, tuvimos una pequeña charla y mire, y nos encontramos con esta sorpresa que realmente no lo teníamos planeado pero sí, es importante porque la gente tiene derecho a... tiene derecho a desahogarse, tiene derecho a decir lo que siente y con mucho cariño queremos darlo a conocer a la comunidad porque es una persona trabajadora, esforzada Las Palomitas de Milipilla son gente muy esforzada en Milipilla, que merecen todo nuestro reconocimiento Así que va parte de la entrevista que tuvimos con ella el fin de semana Ponga mucha atención a esta entrevista para el programa El Rinconcito Mexicano Hola, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida, ¿cómo están? Saludos, estamos en el programa El Ángel Ocatalán en vivo y directo ¿Saben dónde estamos el día de hoy? Estamos en el sector de Las Palomitas de Milipilla Y bueno, lo habíamos comentado anteriormente, el tema de que se han trajado este bono en el municipio Se hizo una cola, miles de personas tienen que ir a retirar ese bono a las 30 lucas Y realmente, pienso yo que es una humillación que gente que esté desde muy temprano No come nada, gente adulta mayor Y justamente, justamente, estamos con una persona que le tocó a hacer Las Palomitas ¿Su nombre no va a dar? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Mónica Mónica, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia en estas filas que se hizo en los niños? Yo me llamo una troma, en Las Palomitas de Milipilla no Daba la vuelta a la esquina de Pardo Yo llegué a las 7 y media de la mañana, me subí a las 6 y media de la tarde Pero en las cosas espantosas, había gente con niños Los niños lloraban, tenían hambre Gente adulto mayor Pero fue una... no ¿A qué hora llegó usted? Yo llegué a las 7 y media, me subí a las 6 y media de la tarde Sin almorzar Sin almorzar, nada, 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 nada Yo me siento muy humillada Sí, sí, muy humillada Debió haber sido otra cosa Nada, nada, nada ¿Y tuve ahí a la gente? Sí, que a mucha gente no había preguntado, nada, nada Sí, mucha gente, mucha gente Bueno, y lo otro que me comentaba que sería importante visitar a la gente de Milipilla Que tras los rojos, que se hicieron la vaca en Las Palomitas ¿Qué es lo que estaría faltando a ustedes que era muy importante? Para nosotros nos falta todo, el soldo El soldo lo robaron todo, lo robaron con las cucharas que queríamos guardar Lo hicieron tirar a las gotas, todo, 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 todo Los dejaron a los brazos cruzados Bueno, amigos de Milipilla, vamos a ver si sea una campaña en todas las palomitas La gente que quiera cooperar ¿Le parece que venga a pasar ahí esto? Claro, le pedimos ayuda Lo único que no va a ayudar a nosotros Porque nosotros vamos a parar por la UNE La UNE nosotros no tenemos ni una ayuda Nada, nada, nada Ya, mi niña, bueno Muchas gracias por su sinceridad Y bueno, nos llamamos a la gente que quiera cooperar Que quiera llevar a las palomitas Recuerden que es un símbolo de Milipilla Son conocidas porque Milipilla es conocida por las palomitas Sí, 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 sí Con español La tradición de Milipilla Y los tienen muy a ganarada Muy a ganarada Ya, mi niña, muchas gracias Estamos viendo Ese es el contacto que tenemos a esta hora Y por supuesto esta información que es importante comentar a la comunidad Ya, ya, nos vemos nosotros Bueno, y estaba esta entrevista que hicimos bien espontánea Ahí con las palomitas Algunas de las palomitas Que se han visto afectadas por el tema de las colas De las filas Y que realmente son muchas horas Gente adulta, mayoría En realidad Complicado el tema No debería pasar No hay palabras para describir eso Lo que sí también quiero contarle Que hicimos un llamado Llamamos al joven Eduardo ¿Cierto? Al joven Lalo Hijo de Lalo Díaz ¿Cierto? Lo llamamos al programa Y en la mañana El fin de semana El domingo Y pedimos apoyo por la radio Y quiero dar este aplauso Porque apareció el primer toldo Que lo van a entregar durante la semana Para don Carlos Me parece De ahí de la plancha Es otra cosa Este local que está en Micuña Maquena Así que ellos Entre todos los trabajadores Ahí se pusieron con un toldo ¡Qué mejor oír! Pero un aplauso grande Espectacular ¡Qué corazón! Se pasaron Tremendo corazón chiquillo Ojalá Y ojalá sea el primero de varios toldos Que vayan a entregarle a las palomitas Porque ellas están con sus Están con sus pastelitos Sus panes Tortillas De rescoldo Todas esas cosas que las están vendiendo Y el esfuerzo que ellos hacen También apoyan a otras pymes Que les traen el pan amasado Que les traen su Ellas son las vendedoras Pero también están las pymes Que están detrás de ellas Entonces el apoyo es mutuo O sea Si ustedes les van a dejar Un toldo Es un apoyo inmenso Que están brindando A estas damas Que representan Son un símbolo Para Melipilla Así que un gran saludo Luego tenemos más notas Con las palomitas Vamos a las canciones aquí En el rinconcito mexicano Hey, 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 hey